Vamos a volver a investigar qué es lo que está pasando en la atmósfera, pues en la imagen satelital lo estamos viendo. Sobre el territorio nacional y a macro escala, sin nubes. Algo bueno para unos, como decíamos, y algo malo para otros. Bueno para los turistas, porque disfrutan el verano. Malo para los agricultores y los productores rurales, porque no tienen lluvias. Pero vamos a analizar entonces los modelos meteorológicos. Tenemos viento del este-noreste por circulación de aire, un sistema de alta presión sobre el océano Atlántico. O sea, un borde occidental de un sistema de alta presión que aún mantiene el tiempo bueno en esta jornada. Para las próximas horas, veamos lo siguiente. Para mañana, miércoles, tenemos un tiempo bueno aquí en el sur del país y casi en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas, como verán, 33 grados la máxima y una mínima de 14 grados. Inestable en la región noreste y este del país hacia la noche. No obstante, el jueves, inestable nuevamente en la región noreste y este del país y sureste. Es decir que una débil perturbación va a afectar gran parte del territorio nacional. Dando lugar a precipitaciones moderadas y algo fuertes en zonas de la región noreste y este del país. Las temperaturas, 34 grados la máxima y 19 la mínima. Una jornada bochornosa en cuanto a calor. Y el día viernes, nuevamente tiempo bueno con temperaturas que se mantendrán en los 32 grados de máxima y una mínima de 18 a 19 grados promedialmente. Es decir, la inestabilidad vuelve a estar en la región.